Con ustedes, Sergio Freire. Bueno chiquillos, hoy día les voy a hablar de los cantantes románticos. ¿Qué está esperando? Hagan eso ya. Cantantes románticos. Maracos. Bueno. Voy a partir por... Por ejemplo, Mario Guerrero. Mario Guerrero, un cantante que todo le gusta. Me gusta todo, todo me gusta. Es raro eso, porque uno ya puede estar enamorado, pero ya que te guste todo de la mera es difícil. Le canta lo mismo cuando la tiene al lado durmiendo, roncando. Me gusta todo. Todo me gusta. De ti. Eso es raro. O por ejemplo, Cristian Castro, que canta. Es que este amor es azul como el mar azul. ¿De qué color tiene el corazón ese huevón? El amor es rojo. ¿A qué amor azul se refiere? ¿Al Viagra? ¿Es amor? ¿Y qué pasa cuando Cristian Castro va a hacer un recital a Bolivia, por ejemplo? Dice, es que este amor es azul como el mar azul. ¿Es azul? Ah, es azul. Gracias por el dato. Gracias. Por eso los cantantes románticos tienen que tener cuidado con los nombres de sus canciones y las letras. Por ejemplo, Lucho Jara siempre pasa lo mismo. Cuando está haciendo un recital, termina y dicen, ¿quieren otra? Y la gente le grita, ¡mañana! ¡Puta, si no lo hice tan mal! ¡Raro! O por ejemplo, los videoclips de los cantantes románticos, que salen declarándole su amor a una mina súper rica. Así, oh, eres todo para mí, te amo. Después hacen otro video y ponen a otra. ¡Puta! No, estaban tan enamorados. Y son barzas. Son barzas porque ponen a minas súper ricas y ellos son súper feos. No, y eligen ellos, ¿no? Yo creo que es también... ¡Sale, feo! Que lata para una mina, una modelo rica, que tienen un video que de suquearse con Pablo Herrera. Y Pablo Herrera le dice, Y tú me pides que cambie, que cambie. ¡Sí, cámbienlo! ¡Traigan a otro! ¡A uno más rico! Y las minas que se vuelven locas, que van a ver a su artista y le tiran peluches, le tiran flores, pero hay unas que tiran calzones. Eso no. Al único que le gusta eso es a Ricky Martin, que dice, ¡Ay, justo mi color favorito! ¿Y qué hacen los artistas con todos esos peluches, esas flores? Toman todo, van a su casa y ponen un bazar. O por ejemplo, Alejandro Sanz. ¿Se han fijado que canta como una gitana que te está tirando una maldición? ¡Pero sí, mi boca! ¡Se equivoca! ¡Y nombrale a ella! ¡Nombra a otra! ¡Maldición gitana para ti! ¡Con un conjuro! A los cantantes románticos les gusta que las minas se los caigan. ¡Para tener material, pues! ¡Le encanta sufrir, que los pateen! Y cuando tienen una relación buena, se ponen nerviosos, pues le dicen a la mina, ¡Puta mi amor, ya por fin de semana la dejé sola con mi amigo y no pasó nada! ¡Pues cómo quiere que comamos! ¡Inspíreme, ¡inspíreme! O por ejemplo, está Ricky Martin, que después que salió del clóset, cachamos que las canciones que cantaba no eran lo que decía. Por ejemplo, María es Mario. Así es Mario, tan caliente y frío. O por ejemplo, Sergio Dalma. A Sergio Dalma le quiero decir algo. ¿Qué es eso de bailar pegados? Ya está bien bailar con alguien al lado, pero bailar pegados. O sea, cuando Sergio Dalma ve en la calle a dos perros pegados, dice, ¡ay, están bailando, qué bonito! Compraron mi disco, Sergio, un dálmatas. Y los artistas son discriminadores. Son súper discriminadores porque le cantan a puras minas guapas, a puras minas ricas. Y las feas, ¿quién le canta a las feas? ¿Que se vuelvan metaleras nomás? ¡No! ¡No, a mí! A mí me gustaría ver a Maná cantándole a una mina fea. Me gustaría. Así como, déjame entrar en toditos tus rincones. Déjame entrar en toditas tus pasiones. Déjame entrar en la cama, guatones mierda, que no quepo. No serían tan románticos. Y yo tomé un disco de Maná, para cachar, y leí las puras canciones y son terribles. Cómo dueles en los labios, corazón espinado, arráncame el corazón, envenename. No es necesario escuchar el disco para llorar. Estáis leyendo y estáis... Es terrible. Y había una canción, que era la más dolorosa, que era clavado en un bar. El vínculo, oye, me dejaron clavado en el bar. Esa la escribiste con Ricky Martin, ¿te caché? También les tengo que hablar de Arjona. Y mujeres me van a disculpar, pero Arjona es lo peor de lo peor. Sí, ¿o no? Esa poesía barata, esas contradicciones. ¿Qué es eso de, acompáñame a estar solo? Por eso después le pegó a su señora, si ella no le entendía, vos. ¿Qué está diciendo aquí? Te estoy acompañando. Sí, pero estar solo. ¡Ay, no entiendo! ¡Toma! ¡Pah! Dime que no. ¡No! Pero lánzame un sí camuflajeado. ¡Ay, no entiendo! ¡Tonta! ¡Pah! Es terrible. Pero el que más me gusta a mí es ese cantante, que no lo conoce nadie, que está en la playa, en una fogata, canta las canciones de todos, es feo y siempre se come una mina. ¿Han cachado que siempre se agarra una mina? Porque es de noche y están todos curados. Y después la mina al otro día dice, ¡Ay, me agarré al Ricardo Arjona del Quisco! ¿Lo ve? Pero no puede reclamar, porque esa mina cayó en su propia trampa. Pero el que más me gusta a mí es Chayanne, que es un artista completo. Canta canciones alegres y baladas. Es como bipolar. Es como que hace concierto para gente esquizofrénica. Como buen torero, poner el alma en el fuego. Tiempo de bala, tiempo. Que está en América. Tu pirata soy yo. Pero la gente sale así, ¡Ay, que lo pasé bien! ¡No, no, no, no! Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!